Ella está en ABC, tengo un hijo mayor, él estuvo en el programa IDEA durante todo el secundario y después pasó al programa Uni. Ella el año que viene ya empieza la secundaria, así que este es el último año en ABC, así que va a pasar al programa IDEA. Antes de empezar las clases le dan los útiles. Cada trimestre tengo que mandarle el boletín para que ellos vean cómo va en el colegio, porque si tiene alguna materia que anda floja, ellos le ponen apoyo escolar. Van haciendo un seguimiento de todos los chicos para tratar de que, bueno, si tiene alguna dificultad con algo, ellos le dan una mano. Agradecer a los donantes que hacen posible la entrega de los útiles todos los años. La verdad que es una organización espectacular. Hacen sentir a los chicos cómodos. Los dejan ser libres. Como siempre digo, es el segundo hogar.